Música Seguimos en Bademecum Veterinario informando sobre sanidad animal. Un nuevo desarrollo tecnológico ha permitido a un laboratorio medicinal lanzar al mercado un innovador suplemento vitamínico mineral y de aminoácidos. Les propongo saber más sobre este tema en la siguiente nota. Justamente ahora entrando la primavera estamos ahí por arrancar los preservicios en la mayoría de los rodeos de nuestros campos argentinos. Uno que tiene un servicio estacionado generalmente empieza a entrar a servicio en septiembre, octubre dependiendo de la primavera climática que tengamos en el año. ¿No es cierto? Con respecto a los tratamientos y de lo que yo más hago hincapié a veces hablando es con respecto a los minerales, a la aplicación de los minerales, sobre todo la importancia que tienen el selenio y la vitamina E de forma conjunta, la importancia que tiene el cobre, el zinc, el manganeso, antes del servicio. Por lo menos tratar de hacer los tratamientos entre 15 y 20 días antes del servicio, un mes antes del servicio. Eso va según el criterio del veterinario asesor. Con respecto a las importancias, tener en cuenta siempre que el selenio y la vitamina E son los principales antioxidantes que tienen que actuar de forma conjunta, como ya dije. El cobre que actúa en la mayoría de las enzimas o coenzimas que utiliza el animal en su metabolismo general. El zinc con todo lo que sea la queratinización, la ovulación y la espermatogénesis, muy importante en eso, es decir, la parte reproductiva. El manganeso con todo lo que sea el desarrollo, desarrollo óseo, desarrollo del sistema neurológico, desarrollo de tendones, músculo. Pero bien, quiero aclarar que estos minerales actúan todos de forma conjunta. Entonces, bueno, hacer tratamientos previos al servicio. No olvidarse de los toros, por lo menos un mes antes del servicio, porque muchas veces en nuestros establecimientos, como sabemos que el toro va a estar en actividad durante cuatro meses, o dependiendo de la época que dure nuestro servicio, a veces los suplementamos vía oral, pero nos olvidamos de hacerle alguna ayuda estratégica a través de vías inyectables con determinados minerales. ¿Cuál es la innovación tecnológica en base a la cual estuvieron haciendo ensayos técnicos últimamente? Bien, el año pasado arrancamos a hacer un ensayo con el médico veterinario Cristian Bianchi, en un campo ubicado, está cerca a la localidad de Clason, sobre la ruta 34, donde este campo contaba con tres ecosistemas diferentes, es decir, una loma, una media loma y los bajos, donde lo que hicimos, aparte de medir permanencia del producto, si bien ya estaban medidos por la Universidad de Tandil, fue hacer un trabajo reproductivo, cómo impactaba en la parte reproductiva, tanto en los toros como en las hembras, a tratar qué beneficios íbamos a obtener utilizando el biocobre y el selfos. Entonces se tomaron dos lotes, uno testigo y el otro tratado, el tratado se le aplicó selfos y biocobre un mes antes del servicio, a los toros, también se le aplicó un mes antes del servicio, selfos y biocobre, y nos encontramos con los siguientes resultados. Si bien a estos animales tratados se le hizo IATF, y después un repaso con toro, obtuvimos cerca del 20% más de espreñez con respecto al lote testigo. Y siempre hago hincapié con esto, ¿cuánto es el costo de este tratamiento? Es medio kilo de carne, es decir, no es nada con respecto a los porcentajes de preñez que podemos llegar a obtener. Obviamente que cada campo, cada ecosistema, tiene una determinada situación. En este ecosistema, en este trabajo, obtuvimos estos resultados. Es decir, nos encontramos que, por ejemplo, en los bajos, a los productos los teníamos que hacer cada tres meses, y en la loma y media de la humaca, cada cuatro meses. Pero eso ya dependía de la cantidad de molibdeno y sulfato, y sobre todo que el sulfato hay que tener en cuenta que tiene un bloqueo, aparte a nivel ruminal, también extraintestinal, que es a través de sangre también. El molibdeno solamente nos va a aquelar lo que es el cobre, el zing y el selenio, a nivel ruminal, es decir, lo perdemos por materia fecal. Por eso hacer hincapié de estos tratamientos inyectables, cuando tenemos elevadas cantidades de molibdeno y sulfato en nuestro establecimiento. ¿Están desarrollando otros ensayos para complementar el tratamiento? Sí, justamente estamos por empezar con el veterinario Cristian Bianchi un nuevo trabajo, digamos, como para suplementar, digamos, con respecto al tratamiento que veníamos usando, empezar a utilizar el optimizador bio, que es un nuevo producto que acaba de lanzar el laboratorio Agroinsumos, que es un suplemento que contiene vitaminas, minerales y aminoácidos. Es muy importante, sobre todo, los aminoácidos que tiene, sobre todo para las ganancias de peso que veníamos hablando, cómo impacta, ¿no es cierto?, en la conversión del forraje, ¿no es cierto?, en kilos de carne, y utilizarlo de forma estratégica. Cuando utilizarlo se puede hacer como complemento también en el preservicio, en el posparto, hablando de lechería en los lotes de seca, otra vez en el posparto, 15 días posparto, volver a repetirlo, cuando el animal estuvo convalesciente, ya sea por algún tipo de patología que haya ocurrido, como activador de todo su metabolismo, porque ya sabemos la importancia que tienen, ¿no es cierto?, todos los minerales y las vitaminas, sobre todo en el sistema defensivo, ¿no es cierto?, por ejemplo, utilizarlo después de realizar una cesárea, estoy dando ejemplos de cuándo se puede utilizar, ¿no es cierto?, y ni hablar en los sistemas de engorde, en alguna invernada, en ovillos, cuando están por entrar a un feedlot, ¿no es cierto?, y como digo, utilizándolo de forma estratégica. Tiene todos los minerales esenciales, microminerales y algunos macrominerales, vitamina E, vitamina D, y los aminoácidos, lisina, metionina y lisina, ¿sí? Así que bueno, después, eso según el criterio de cada veterinario actuante, lo puede utilizar como complemento de los tratamientos que ya venía hablando. ¿Cómo reacciona el animal ante la aplicación de estos productos? Bien, haciendo ensayos con el optimizador bio, que es un nuevo producto que acaba de lanzar al mercado el laboratorio agroinsumos, ¿no es cierto?, que tiene las vitaminas, minerales y aminoácidos esenciales, impacta en lo que es la ganancia de peso y en la parte reproductiva, ganancia de peso, hasta más de 12 kilos, y en la parte reproductiva, ¿no es cierto?, con un 15% más de preñez, dependiendo de cada situación y de cada establecimiento. En suma, viendo que los costos de estos tratamientos es de medio kilo de carne, y que vamos a obtener hasta 12 kilos o más de ganancia de peso, y ni hablar de cómo impactan la parte reproductiva con respecto a, por ejemplo, un 15% más de preñez, creo que es insignificante a veces, no pasa a ser un costo, sino una inversión. Y bueno, estamos a disposición desde el laboratorio agroinsumos a brindarle toda la información necesaria, a presentarle los trabajos técnicos, y yo como veterinario asesor del laboratorio estoy a disposición de productores y colegas para lo que necesiten. Al cabo de esta nota le vamos poniendo punto final, pero solo al programa de hoy. Recuerden que nuestros contenidos también están online y nos pueden seguir en la web a través de las redes sociales. Nos volveremos a encontrar en una semana y como siempre les decimos, no lo olviden, cuiden a sus animales, vean Bademecum Veterinario. Será hasta dentro de 7 días y a pasarla muy, pero muy bien.